Nos ha tocado guardar silencio, nos ha tocado contener la respiración, nos ha tocado protegernos, nos ha tocado sentir miedo, nos ha tocado estar aislados, nos ha tocado perder personas y no poder decirlas adiós. Nos ha tocado vivir sin libertad, nos ha tocado esperar. Porque pronto volveremos a ir el romper de las olas en las piedras, volveremos a ir el crujir de las hojas bajo nuestra suela, volveremos a comenzar jornadas con el amanecer, volveremos a ser los escaladores que llegan a la cima, volveremos a ver ese mar blanco que baña la montaña, volveremos a sentir el viento, volveremos a respirar, volveremos a escuchar la llamada del campo, volveremos a ver siluetas y figuras de animales, volveremos a reír, volveremos a brindar, volveremos a estar cansados al atardecer, volveremos a ser un equipo, volveremos a estar juntos, volveremos a ser valientes y perder el miedo, porque volveremos muy pronto a ser los de ayer. ¡Gracias!